Buenas tardes o buenos días, ya dependiendo cuando estéis escuchando este audio. Bueno, hoy después de tanto sentir, han habido muchísimos movimientos desde esta mañana hasta ahora, pero hoy se manifiesta una capacidad de poder entender la verdad. He recibido muchos mensajes que en alguno de vosotros he podido estar más atenta y adelantar un poco y leeros, recordar que este mes tenemos en inconsciente un poco lo que representa la tribu número 6. Entonces todo lo que tenga que ver con temas familiares, verdades, he visto que a muchos dices sí, Lorena, se me está cayendo la pantalla, hay momentos que me vienen cosas del pasado. Es normal, es entender un punto, y lo dejo aquí para hacer ya un genérico, que las versiones antiguas se han apoderado de ciertas realidades. Y para llegar justamente a desbloquear una emoción, imaginaos que han hecho como un blindaje. Y ahora hay que negociar con esas para que sigáis profundizando para llegar a ese niño, a esa niña herida o aquel que tiene un código interior que hay que modificarlo. Entonces es muy importante en este aspecto, por favor, que no se vea como que ¡Wow! No puedo acceder, esto es imposible, o por eso dicen que es conquistar a la bestia. Porque si habéis generado muchas versiones que no son, que tú no las has reconocido, mucho menos no sabrás para que las has puesto como modo de defensa. Normalmente cuando hay arquetipos que han estado defendiendo una posición, es porque se están protegiendo de algo. Entonces observar vuestras pantallas, situaciones con las suegras, situaciones con la mamá, situaciones de ser más vulnerables, no me sea la palabra, en vuestra infancia. Entonces eso ha ido generando barreras, barreras, barreras. Hoy tenemos un número 20, que es colaboración justamente con lo femenino. Volvemos y se potencia, porque todo lo que sea contribuir con parte de lo que es estar viendo cómo se ha hecho esa vasija, cómo se ha construido esa parte hasta el día de hoy que daba como soporte. Si no os recomiendo que vayáis al live del día anterior, al que hice ayer, que repito, para mí me está costando cada vez más hacer un live, porque, por ejemplo, cuando tengo claridad o me levanto de buena mañana, que esa es la rutina que quiero hacer de aquí a unos meses, en mi primera conexión del día, es cuando más acabo de descargar, y es cuando no escucho nada del colectivo. Y cuando abro un live, os escucho a todos. Es como escuchar todo el pensamiento y todos los canales de todos los lugares donde estamos conectando y no puedo concretar el mensaje. Por eso, pido disculpas, a veces damos más vueltas de lo normal o que no concreto, porque estoy procesando y es muy laborioso poder hablar para que a todos les encaje. Porque estamos hablando con una frecuencia que tiene que ser entendible para todos los oyentes, prácticamente desde el avatar y el filtro que traen. Imaginaros que no es nada fácil, pero por eso mi transparencia o mi forma de comentarlo, desde ahora, por ejemplo, haciendo ejercicio, en otro momento que estoy súper conectada, otro que estoy más guerrera, otro un poquito más vulnerable, os hace ver que todos tenemos varios arquetipos y varias versiones donde seguimos adelante, que no porque nos dé miedo vamos a parar. Entonces, observar, por ejemplo, y ahora lo quería compartir porque me siento muy conectada, después de haber escuchado, estar repasando también parte de lo que estoy estudiando y las canalizaciones que gracias a estos estados de conciencia donde mi protocolo diario lo hago, levantarme temprano, ejercicio, qué tipo de alimentación, ayuno intermitente, vigilar muchísimo mi estado emocional, con quien me rodeo, todo. Prácticamente soy una mujer esmitaña, eso siempre lo digo, y me rodeo o tengo conversaciones de personas que vamos hacia un lugar de construcción. Por eso veis que todas aquellas personas que tienen otro tipo de intenciones, a veces no podemos visualizarnos porque hemos pasado ya en esta pantalla a decir, oye, ya sabemos que, ¿os acordáis del ejemplo del vestido? Ya sabemos qué queremos en la vida, es decir, no hablemos más del vestido, sino vamos a colocar el vestido donde va y continuemos a coger el pantalón. Es un poco ese estilo, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, hoy es un día 20, pero de día 5, entonces seguramente sentiréis más magnetismo, ganas de viajar, de moverse, más capacidad de tener ganas de viajar, éxito en algo que estéis realizando. Pero podéis llevaros también en el reto algo de exceso o procrastinar, dejar algo, posponerlo, posponerlo o meteros en algo totalmente extremo y incapacidad de poder pronunciar o decir algo que os incomode. Yo aquí en este aspecto os recomiendo que el día de hoy, para tener la preparatoria para mañana, que es un día potente, día 15, son regulaciones que van a poner mucha interferencia, y aviso porque van a poner mucha interferencia, ya lo hemos visto con el tema de Trump, aquí cada uno lo va a ver desde el nivel de conciencia, cuidado, ahora es cuando os vengo avisando que esto es un entrenamiento, muchos de los que están iniciados, otros los que acabáis de despertar y tenéis que poneros al día, pero con el nivel y vuestros maestros que os están indicando, frío, frío, caliente, caliente, pero vamos a hablar a los que habéis resonado ahora con esta frecuencia, lo que pasa es para ver cómo te quedas y entender un poquito más un movimiento de qué puede pasar para entender que hay contrastes, pero por favor mirarlo, observarlo, pero evitar engancharos, evitar engancharos porque cuando anuncian algo es porque también desde el otro lado hay otro movimiento que no se va a ver, o sea, todo lo que está pasando en nuestro plano, en nuestro estado físico es porque ha habido un movimiento en el astral, siempre, 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 y quieren intentar distorsionar o quieren ver desde qué punto hay una manipulación para ocultar otro lado. También aviso a todos los que me estaban preguntando, los que hacéis diagnóstico, que sí, perdonad, y lo digo aquí para los que estáis, trabajo con compañeras que ya no son los a nivel cuántico o metafísico, sino que son terapeutas, son médicos, o sea, están mucho más metidos a un lenguaje incluso de la medicina, la medicina normal que estamos aquí para contrastar una psicología mucho más cercana, entonces entre varios modos observadores, o sea, gracias al equipo que tengo, todo, todo, todo caso se puede llevar a desarrollarlo desde todas las perspectivas, por eso es importante que lo entendáis, que, por ejemplo, si conmigo sentís, que Lona no te entiendo, estoy mucho en los planos superiores, digo, vale, no os preocupéis porque tengo compañeros, o sea, yo os derivo, vale, yo os digo, vale, pues mira, ve con esta compañera, o mira, en este caso te paso a este compañero donde va a poder darte un seguimiento hasta que hagas, ¿no? Justamente, pum, hasta que acabes de catalizar. Recordad que yo catalizo, entonces el catalizar es mover todo aquello que se necesita mucha fuerza para ser focalizado, demostrado, y que no te eches atrás. Por eso la mayoría de veces cuando hay un encuentro conmigo hacemos que si es apto para llevar el permiso, o sea, si está destinado en tu línea del tiempo, que tiene que suceder, ya hacemos una preparatoria, y esto es muy importante, la preparatoria de guías, de tu civilización, de todo el orden divino, para que todo lo que se vaya a revelar, o mostrar, o entrenar, siempre esté alineado con el más alto bien, la versión, y que lleguen esas ideas, lleguen esas inspiraciones, herramientas, abundancia, para que podáis desarrollarlo, o sea, que podáis llevar a cabo el objetivo realmente por el que existís. Esto es muy importante, porque, fijaros, no se puede generar dependencia, o sea, estamos en un punto que lo hemos dicho, pero sí es importante ver en qué nivel nos encontramos para ver que no nos sigamos perdiendo, y esto en varias ocasiones lo hemos visto, o sea, hay personas que por no saber dónde acudir, se vuelven a encerrar, o desisten, y boom, ese arquetipo, esa tulpa, o ese grego, les acaban bulliendo otra vez, porque no han sabido tener otra continuidad, de otro ritmo, o saber cuál es el siguiente guía, o sobre todo, tener sus herramientas activas. Y es importante saber qué herramientas y virtudes tiene cada uno, pero que tengan la seguridad, porque lo vemos mucho en casos, sobre todo de psicología. Hay personas que a día de hoy no saben tener un enfoque, eso lo vemos siempre, no saben tener una determinación, y no saben tener una autoestima para llevarlo a cabo, y afrontar, por ejemplo, personas que veo con negocios, o que han arrancado con su propia metodología, cosas tan simples como un ámbito familiar, no saben sostenerse, y se vienen abajo, pero la torre se cae de un día para otro. Entonces, esto es muy frustrante, porque las capas, que se han construido a nivel emocional, para que se puedan sostener y activar vuestro propio mercaba, vuestro propio escudo de luz, se viene abajo y tiene fisuras, ahí es cuando vuelve a entrar parte del pasado. Entonces, entender que ya uno no es cuando llega, sino que va a pasar cuando ya ha llegado, el orden que tengo que mantenerme, y sobre todo la receta cuántica que le viene bien a cada uno. Y siempre he dicho, jamás va a ser igual uno que otro, pero sí que el orden divino está representado, porque cada uno tiene una función. Entonces, como cada uno tiene una función, en ese aspecto, también tiene sus maestros, sus guías, que sois vosotros en otra línea del tiempo, la capacidad de poder conectar con versiones vuestras del futuro, y traerlas. Claro, esto es un poco, si me estás escuchando por primera vez, pero chicos, estamos aquí, todos los que habéis trabajado conmigo, todos los que hemos entrenado juntos, sabéis que, por eso siempre digo, guardar los testimonios, por eso yo tengo ya, todas las que están cerca de mí, digo, grabarlo, grabar las sesiones, grábate lo que te digo, porque es que va a pasar. Entonces, muchos me estáis escribiendo, de hace cinco, ocho años, de los primeros que empezáis a ser conmigo, y estáis viendo ahora resultados, o sea, de que fue así tal cual, y volvéis otra vez a continuar después de un septenio, o una octava, porque ahora empieza otra cadena diferente, de los que fueron iniciados, de los que fueron realmente, los que estaban los pioneros, de ciertas posiciones, que se han modificado, como dije yo, del juego. Muchos de los que veníamos con acuerdo de visibilidad, o nos vimos al principio, o ahora nos estamos viendo para continuar, la posición nueva que se ha dado, pero chicos, que todo encaja. entonces, diciendo esto, vale, focus, mañana va a ser un día muy potente, día 15, ya lo aviso, día 15 de día es un 6, vais a ver con qué capacidad vais a sentir mucho más amor incondicional, pero sentir la maravilla, estar más creativos de día, pero del día, no de la fecha completa, tengo que mirar algunos, tengo que hacer otra vez el mapa, y seguramente si puedo mañana, ya lo dejaré hecho, pero por favor, compartir este tipo de mensaje, porque no es lo que pasa en sí, sino continuemos, que no nos vayamos a distraer, que no tengamos ningún factor donde podamos tropezar, los entrenamientos van muy bien para mantener la base, ahora por ejemplo, pues estos encuentros que estamos haciendo, o los que ya pertenecéis al equipo resonando con tu esencia, los que estáis en clase, esto que estáis haciendo, ya hablo por los que me estáis escuchando todos aquí, pues va muy bien, porque hacéis vuestras propias quedadas, estáis reconociendo lo que es la familia de luz, porque no es que todos resonéis conmigo, es que en los encuentros os encontráis porque era la cuerdovisilidad para que ese punto se llevase, por no decir todas las parejas, que a veces me he convertido en Celestina, aquí cuántica, consciente de luz, cuántas parejas han salido en muchos de los eventos, y las clases que eso me satisface, y un saludo a todos los que os habéis visto, y sobre todo los que os habéis reconocido, o que tenía que ser por ahí. Bueno chicos, que tengáis un buen fin de semana, buena entrada de día para mañana, y nos vemos en el siguiente audio, o live, y cualquier cosita, mandar un mensaje a Resolando con tu esencia, cualquier tipo de duda, y a los que vais a venir el día 28, evidentemente hay un pequeño, o sea, me gustaría que mandarais primeramente un mensaje, los que nos conocemos ya sabemos quiénes somos, pero es importante para estar al día de la frecuencia, porque voy a hacer el testaje, obviamente la intención incluso va a haber una sorpresita especial, ya lo diré más adelante, cuando se acabe de confirmar seguro, ya haré un live, y sí que necesito saber los que estamos, y como mínimo hayáis tenido un punto de acercamiento conmigo, da igual de iniciación, o sea, eso sí que lo dejo claro, personas que no hayan tenido ningún tipo de iniciación conmigo, no porque no se va, no se pueda llevar a cabo justamente este tipo de trabajo, y creo que es comprensible, o sea, para, esto es una continuidad, y una activación del llamado para los que ya van a una velocidad determinada, y por eso siempre digo que en la página web, hay niveles de, o sea, están los puntos por niveles, para que podáis entender un poquito más el vocabulario, y que vuestra psique no tome freno, porque es como, se puede generar una fisura psíquica, que es una despersonalización, que se le llamaría, es cuando los arquetipos o versiones no están entendiendo que está pasando, y se pueden atacar, se pueden sentir atacados, o se pueden sentir frustrados, y eso se nota, y con todos los que somos claris, se siente muy feo cuando una persona no está entendiendo la posición o el momento de encuentro donde otros están volando, y nos permitimos llegar, así que esto lo hacemos porque se siente, aunque ya sabemos que estos son los que van a venir, son los que les va a caer la ficha, que ya hemos estado juntos en Egipto, bueno, ya sabéis a quién les hablo, y al menos habéis estado en clase o iniciación, lo que fuere conmigo, en directo o en sesiones, sí, pero eso de nuevo voy a ver a Lorena, ya digo de entrada, porque los testamos, y por ahí no es, es como un respeto al trabajo realmente que se está haciendo, de todos los que llevan un compromiso, y alguien tiene que decirlo, porque esto no es por hacerlo, porque si no, no haríamos justamente en el Palacio de una quedada, pero justamente es lo contrario, es lo que nos vemos, nos conocemos, entendemos quiénes somos, nos hemos mostrado, no hay nada que esconder, sabemos cómo, dónde están nuestras posiciones, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, porque las conversaciones son mucho más profundas, la hacemos todos sin teléfono, estamos canalizando todos, y es una parte que tenemos que ir a la velocidad de que entendemos el nivel, creo que es comprensible, y si no, pues entender que este es el punto que ya toca, y si alguien no lo comprende, pues que trabaje justamente, si le sale una herida en esto, pues que trabaje la herida de rechazo, o de no comprensión, porque luego las vueltas que se le da, tarde o temprano entendemos que es el respeto para los demás también, y sobre todo coherencia, en mi posición es como ser una portera ahora, de a ver, no tienes nada, pues no puedes pasar, pues en esto, ¿cómo te digo que no puedes? por respeto a los demás, ¿no? Es como meter ahora mismo a un bebé en una clase de final de curso de universidad, en defendiendo una tesis, una persona ahí que esté llorando con un bebé, es un poco así, cuando personas que no tienen un orden en su campo áurico, desafinan, pero es que ni os imagináis, y muchos se corréis, y os gustan mis ejemplos, pero es así, imaginaros en un punto de concentración, meter a un bebé llorando, o sea, que esté rabioso porque quiere comer o algo, pues se siente igual cuando una persona quiere todo el tiempo atención, y no sabe para qué está, entonces hay niveles, hay cursos de iniciación, de preparatoria, por eso los diagnósticos vamos viendo uno aquí y otro allí, que es lo que tiene que trabajar en este momento importante, y lo que hemos venido a hacer justamente este tipo de trabajo que nos vemos, ya, un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!